Venga chamigo, tómese un mate, hágase un alto en su caminar Apaba el fuego y algunos cuentos, el rito antiguo va a comenzar Venga chamigo, tómese un mate, hágase un alto en su caminar Apaba el fuego y algunos cuentos, el rito antiguo va a comenzar Venga chamigo Siempre hemos estado conectados y nos conocemos hace mucho tiempo Y me alegra mucho que estemos nuevamente, después de tantos años Encontrarnos en este camino de la música Realmente, realmente, sorpresa, sorpresa grande porque fácil hace cuánto no nos encontramos Y más de 20 años, seguramente Bueno, vamos a recordar a la gente que bueno, en ese entonces Estabas integrando una agrupación que hizo historia, ¿no? Amboé justamente Amboé exactamente, nos hemos cruzado en muchos escenarios Con los Kondorkanki Y hemos compartido muchos festivales Corría el año 1997, 1998, así que ya hace varios años Para aquellos que no recuerden, porque bueno, han pasado alguna generación, ¿no Mariano? De hecho, mis hijos son adolescentes Pero sí, esta música de los años, fines de los 90 Abarca a otra generación, sin dudas Era una época y fue una época de folclore muy muy fuerte Que se vivieron durante muchos años Y hemos vivido momentos inolvidables, realmente ¿Qué te queda de eso, de esa década del 90, ¿no? Intensa, porque ustedes vinieron también, como decimos, con muchas agrupaciones Vinieron a patear el tablero y plantear una cosa diferente en cuanto a la música chamamesera, ¿no es cierto? Sí, bueno, éramos muy jóvenes y estábamos en esta búsqueda musical Por ahí sin quererlo, porque todavía éramos estudiantes Estábamos saliendo de la secundaria Y en esa búsqueda hemos ido al Precoskin, en aquel entonces, en el año 96 Y en ese Precoskin, los productores de música de aquel entonces Y las compañías discográficas buscaban agrupaciones Gente nueva, gente joven Y bueno, ahí estuvimos en el momento y en el lugar indicado Y hemos sacado el primer disco que hemos lanzado en aquel entonces Sobredosis de Chamamé Que fue algo que trascendió totalmente las barreras del género De donde se escuchaba Chamamé Se ha llegado a escuchar en boliches de la capital federal Acá, en todo el país Realmente fue una época muy linda, que la recuerdo con mucho cariño Fue muy raro, porque en ese entonces Había un folclore joven que estaba surgiendo Y bueno, teníamos los medios que teníamos, ¿no? Estaba Radio Nacional, Radio Folclorísimo Qué sé yo, eran siempre los mismos medios Y Amboy había cruzado, había saltado el cerco, ¿no? Había llegado otras FM's donde no necesariamente pasaban folclore Y habían cruzado un límite que ninguna de las altas agrupaciones vimos hasta ese entonces ¿No? Antes de Nocheros y demás Sí, así es Creo que fue muy importante para todos Para los que veníamos pisando con el tema de la música Tratando de buscarle un color diferente Fue muy significativo eso Y mirá, pasaron algo de 20 años, un poco más Un poco más, 25 años Les quiero quitar años 25 años, ponele Tu carrera ha despegado también, ¿no? Desde el tema solista ¿Cómo fue salir de toda esa fuerza impresionante de difusión y de trabajo, de exposición Para encarar un trabajo solista? ¿Cómo fueron los años siguientes? Sí, durante la época de Amboy Que en mi caso duró un poco más de 15 años Fui uno de los fundadores Y he sido el arreglador de todos los discos Y el director musical Mientras transcurría esas giras Y esos discos Yo ya me había sentado en Buenos Aires En el año 99 Con la firme convicción de estudiar En el Conservatorio Nacional Que era en ese entonces Actualmente es la Universidad Nacional de las Artes En donde estudié la carrera como solista en guitarra La licenciatura en Artes Musicales con especialidad en guitarra Y siempre fue mi sueño Siempre fue mi sueño poder concretar esta carrera como solista Y es otro desafío Porque el plan de banda tiene otros condimentos El plan solista requiere de otra organización De otros tiempos De otras responsabilidades Pero claro que quería asumir todos esos riesgos Y quería firmemente Desde muy pequeño Desde muy pequeño Te diría desde mi adolescencia Que siempre he querido estudiar la guitarra en forma académica Siempre admiré los guitarristas flamencos La música española La música clásica Y bueno, descubrí un mundo en el estudio De la música académica La música clásica me apasiona Y bueno, después de varios años Ya culminando con Amboé Que hace más de 10 años Que ya no integro la banda Comencé con este camino Con este camino como solista En donde he transitado también Etapas de docente He sido director de cultura De la ciudad de Goya De la municipalidad de Goya Dirigí una orquesta infanto-juvenil En mi ciudad Soy docente Soy docente en diferentes instituciones En diferentes niveles Y bueno, esta carrera Este sendero solista La verdad que me apasiona Y estoy con muchas ganas De seguir transitándolo Interesante lo que venís planteando Este tiempo Sobre todo este último tiempo Que hemos tenido por ahí Todos un espacio más Para poder reencontrarnos Este tiempo de pandemia Al que hacemos referencia Tiene que ver con las actividades Y cómo se han reinventado cada uno En tu caso Nosotros que por ahí no somos Del palo de las redes Para algunos casos Y esto citando a los amigos Los Hacha Los Hacha Toda la gente de los 90 Tampoco nos habíamos adaptado Mucho, ¿no? A esto de las redes Pero en tu caso Ha llevado a cabo Un trabajo intenso Como docente Te he visto armar Tutoriales Participar Hacer mucho Clip de entrecasas Que bueno Sonaban bárbaros Como lo que acabamos de ver ¿Cómo te trató la pandemia? Aparte de esta gran actividad Bueno, ya venía Desde hacía un par de años Antes de la pandemia Investigando Todo este nuevo mundo De las redes sociales De las plataformas Y bueno Tienen muchísimas cosas Buenas Cuando uno las focaliza En la actividad que sea Y en mi caso Bueno Pude reemplazar Lo que en aquel entonces Del tiempo que hablábamos Existían las compañías discográficas Los representantes Los managers Bueno Hoy uno lo puede hacer Desde su propia casa Totalmente Y tal Fue así Porque Durante la pandemia Pude terminar De grabar Mi primer disco Como solista Lanzarlo A todas Las plataformas digitales Desde mi casa Lanzarlo A todo el mundo Genial En el caso de los tutoriales De guitarra Yo recuerdo que En mi época de estudiante Iba con las fotocopias A la fotocopiadora A sacar Lo sigo haciendo Porque uno sigue Con el papel Leyendo las obras Pero Era más difícil Al no tener Plataformas digitales En donde uno Poder Ver tal o cual Ejercicio guitarrístico Ejercicio de técnica Bueno Era todo Era más Pasarse de boca en boca O de manera presencial Lo cual dificultaba O demoraba un poco La trayectoria Como estudiante Claro Me pareció Muy útil Poder Brindar A estudiantes Que están comenzando En este camino Guitarrístico Bueno Estos pequeños tutoriales Que Que tienen que ver Con técnicas Guitarrísticas Con ejercicios Muy Tradicionales Y pilares En lo que es La guitarra La técnica Guitarrística Entonces son tutoriales De quizás Menos de un minuto En donde Podrán ver Cómo Cómo se desarrolla El ejercicio técnico En la guitarra Muy necesario ¿No? Y Cómo Esto de las redes Nos ha permitido Abrirnos un poco más La cabeza ¿Quién iba a pensar Que este trabajo Se podía desarrollar De forma independiente Tan independiente Como lo venís realizando Contame un poco A esa edad Que comenzabas Con el tema De las partituras Y esta escasa Por ahí Información ¿Quiénes eran Tus referentes En ese entonces? Porque Estábamos recordando Fuera del micrófono A Mateo Bellalba Y tantos otros Que bueno Son precursores De esto De la guitarra ¿No? Chamamecer Y la guitarra Del estudio De la guitarra Como lo llevaban A cabo ellos ¿Quiénes tenías De referente? Porque tenés un estilo Que es muy propio Bueno Claramente Vengo de De la provincia De Corrientes Del Chamamé En donde Los compositores Corrientinos Que han hecho Pilares En nuestra música Han sido los referentes Después Con Con todo el mundo Académico Que fui descubriendo Me Empezó a interesar Mucho La música clásica Piaxola Por supuesto Desde antes Ya Desde muy Muy pequeño Que venía escuchando Me gusta mucho La música De principios Del siglo XX Me gusta La música barroca La música de Bach En sí Mi repertorio Se compone De Chamamé Pero también De tangos De Piaxola Y de música clásica De pronto Alguna obra de Bach Alguna obra De compositores Guitarristas Que han sido Por ejemplo Músicas de películas Bueno Que tiene mucho Que ver Con Con lo que es La guitarra En sí Es un repertorio Que tiene Esos tres pilares El Chamamé La música clásica Y el tango De Piaxola Claro Impresionante La manera En que has encarado Porque Por ahí Te diría Que hasta Perteneciendo A la época Que estábamos Perteneciendo En cuanto a exposición Hubiera sido Más fácil Este Por ahí Crear una agrupación Simil O Amboé O que tenga Un destilado De eso Que sea por ahí Más efectista Y no trabajar Tanto Como lo venís Trabajando Este disco Solista ¿No es cierto? Bueno Si Como te decía Al principio Implica un desafío Y un compromiso Diferente Son diferentes planes En lo que es Una banda En todo sentido En las relaciones En lo musical En la elección Del repertorio Y bueno Con sus pros Y sus contras Lo que significa Ser solista Pero bueno Es algo que Desde pequeño Desde niño Quise Quería Era mi sueño Poder concretar Y la verdad Que lo disfruto mucho Porque Porque puedo Elegir libremente Mi repertorio Puedo Puedo trabajar Utilizando Mis tiempos Total Claro Dosificando Mis tiempos Es decir Es una manera Distinta Que se disfruta mucho Es un productor Post pandemia Y porque Tenemos poco tiempo De reacción Porque pasaron La temporada De lo que serían Los festivales Y estamos trabajando Marzo Abril Y podés Llegar a hacer Una evaluación De lo que está Ocurriendo En cuanto En materia Folclórica En materia Artística Como estás viendo Vos La situación De la música Folclórica Hoy Bueno Me parece Que la pandemia Son dos cosas Por un lado La pandemia Y por otro lado La situación Económica Me parece Que son dos golpes Muy duros Que de a poco Se está Empezando a reactivar Los espacios De música Los festivales Por ejemplo En mi ciudad Que está La fiesta nacional Del Surubí Muy próxima A realizarse No se ha realizado Durante dos años Y bueno Ahora este año Por suerte Se puede concretar La fiesta Ya es un hecho Es una realidad En dos semanas Comienza La fiesta nacional Del Surubí Y como esa fiesta Muchas Muchas Y bueno Creo que Eso es muy bueno No solo para la gente Que tiene ganas De volver a disfrutar De esos momentos De festivales De compartir en familia Sino también Para los artistas Que verdaderamente Fue muy duro Muy duro Poder pasar la pandemia Y también es duro Reactivar Los conciertos en vivo Totalmente Totalmente Y justamente Hablando de esto De reactivar Y de plantear Porque creo que No sé si estarás de acuerdo Pero creo que Con esto de la pandemia Y la Por ahí La actividad estancada Que teníamos Estos dos años Permitió poner A todos En un Foja cero Arrancar todos De nuevo Escuchando las propuestas Se ha sumado Mucha gente A escuchar folclore Se ha sumado Gente en la radio Acá lo vemos Que ha empezado A incursionar A ver de qué se trataba Entonces hay una nueva audiencia Hay también Nuevas propuestas Artísticas ¿Crees que por ahí Esto de arrancar De cero Nos beneficia a todos O por ahí Ves que va a surgir El que El que pueda Realmente hacerlo Bueno Creo que Un poco De las dos cosas Esto nos Nos sirvió De mucho Para Para ordenar Algunas cosas Total En algunos casos Quizás Bueno Fue Y fueron Dos años Muy Muy adversos Que sin dudas Hay que poner El corazón El pecho Las ganas La pasión Por lo que uno hace Para sacarlo A flote Adelante Porque creo que No solo los artistas Sino los espacios De arte Los espacios Donde se Brindaba Música Se compartía Con 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 el público Muchos de ellos Lamentablemente No se han Podido sostener No han Podido Salir a flote Y bueno Eso es muy Muy triste Y bueno También Hemos tenido La pérdida De Muchos artistas Con el COVID Artistas queridos Bueno Creo que fue algo Tremendo Que nos Tocó a todos Y creo que nos puso Como vos decís En foja cero Y nos hizo Dar cuenta Que somos todos Iguales No importa la condición No importa la raza No importa el color Creo que cuando Algo de esto pasa Que era impensado Uno veía Las pandemias Solamente Cuando las estudiaba De las pandemias De la edad media Era impensado Que en el siglo XXI Esto pudiera Ocurrir Totalmente Pero ocurrió Y creo que tenemos Que estar Muy alertas Seguir muy alertas También pensábamos Que ya No eran tiempos De guerras Que ya no podía Ocurrir Y sin embargo En este siglo XXI Estamos en guerra Hay dos países En guerra Y eso me parece Increíble Y es por eso Que no hay que Nadie En ningún país Debe bajar La guardia O pensar Que tal o cual cosa No va a volver a suceder Creo que depende De todos Y creo que la música Es justamente El elemento fundamental Que hace que Contrarrestemos Todo este odio Toda esta bronca Todo esto De lo bélico Totalmente Hoy está Mariano Maciel Aquí en radio No lo puedo creer Todavía Mucho tiempo De no vernos Y ahora verlo plantado Con una etapa solista Con un disco en camino Contanos Que estás haciendo Justamente aquí En Buenos Aires Bueno Estoy próximo A dar un concierto Dentro de Pocas horas El próximo viernes 22 de abril A las 21 horas Estaré Dando un concierto En Mozart Bar Es un lugar Muy bonito En el barrio De Palermo En la calle Gorriti 3956 Un lugar De exquisiteses Y diseñado Para escuchar Música Es un lugar Que se los recomiendo Porque este va a ser Un comienzo De un concierto De una serie De conciertos Que habrán Sucederán Durante el año Y esta cita Este viernes Podrán reservar En sus redes sociales En Mozart Bar Que se escribe En las plataformas Está mos.art.bar Es decir Desglosada la palabra Mozart Bar Con un punto Cada tres palabras Allí podrán Reservar sus entradas Estará como invitado Especial Gavino Chávez Un gran cantante Chamamesero Que viene de De raíz Chamamesera De cuna De grandes Chamameseros Y bueno Será un momento Realmente Hermoso Porque Desde que se desató La pandemia Que los conciertos Se han postergado Así que es para mí Un doble Doble Placer Y una felicidad Inmensa Poder Volver a Buenos Aires Después de De todo este tiempo Gorriti 3956 Apunta aquí La gente de producción Es El lugar Donde vas a poder Encontrarte Este viernes Con Mariano Maciel Moss Art Bar Así figura Acá tengo gente Que está preguntando ¿Crees que Buenos Aires Le debe Espacios Al chamamé? Bueno El chamamé Siempre fue Una música Que En todos los tiempos Y más A mediados Del siglo XX Fue una música Un poco resistida ¿Verdad? Desde los Comienzos De los pioneros Chamameseros Siempre costó Un poco Es como que El folclore De Salta O de Santiago Del Estero Siempre hizo Camino Con un poco Más de fuerza De hecho Podemos ver En los festivales Nacionales Que Hay siempre Un porcentaje Menor De agrupaciones De chamamé Creo que Sería bueno Que 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 se puedan Incrementar Los lugares De chamamé Donde se pueda Compartir Y se pueda Difundir El chamamé Es un género Riquísimo Precioso De nuestro Folclore Nacional Que Que tiene Muchas ramas Tiene Tiene Muchas ramas Dentro del género Chamamesero Porque hay Tantos estilos Estilos Chamamé para bailar Chamamé para escuchar En el caso De Gavino Chávez Que es el cantor Que va a estar Como invitado El viernes Tiene un estilo Muy romántico Para cantar Un estilo Precioso Y es un género Que venía Ya desde Mucho antes Desde los hermanos Barrios Por ejemplo Que son Muy conocidos En el género Chamamé Cero Del dúo Úbeda Chávez Bueno Y tantos otros Que fueron Incursionando En este En este estilo Claro Amoroso De lo que es El estilo Chamamé Cero Pablito Medrano Está escuchando La Avellaneda Te envío un saludo Grande Está escuchando Atentamente Dice Claro que me acuerdo De Amboé Tengo los discos Bueno Ahí están Los fans Están siempre Claro En esa época Se vendían discos Me acuerdo que hemos sido Disco de oro Claro En el año 97 Sí, sí Claro Y bueno Eran otras Otras épocas Y pregunta Respecto A A la movida Es un poco larga la carta Pero por lo menos dice Resumiendo Si recomendás A alguien Tenés visto Tuviste tiempo De ver a alguien De esta nueva camada Que te interesa Musicalmente ¿No? De nueva camada De folclore Sí Más chama mesera Pregunta Chama mesera Bueno Hay mucha gente joven En Corrientes Que está Que está pujando Por salir Por darse A conocer Creo que Hasta En nuestra provincia Misma Hacen falta Un poco más De oportunidades A la gente joven De abrir espacios Que muchas veces No es tan fácil Que te dieran El espacio El lugar Creo que Que los festivales Los medios Deberían Escuchar un poco Lo que es el interior De Corrientes Porque hay mucha gente joven Con propuestas Realmente Interesantes Ahí está la palabra De Mariano Maciel Palabra santa En cuanto a Chama Y justamente Tenés la oportunidad Este viernes Escucharlo En este Moss Art Bar Allí en Gorriti 3956 Aquí en Cava Había creado Un tema De Viajes ¿No? Porque bueno Escuchando la guitarra Y este clima Muy intimista Con el que seguramente Vas a estar el viernes Es la exportación ¿No? ¿Qué quedó pendiente Para afuera? Bueno En el año 2020 En plena pandemia Ya previamente Tenía una Una gira Establecida De 15 conciertos Durante el mes de mayo Se iba a realizar En mayo del 2020 Y debió Postergarse Por la pandemia He tenido He tenido Mi primera gira Por Europa En España Y Portugal En el año 2019 Y bueno Es una música Tanto la La chamamecera Como del tango De Piaxola Una música argentina Que gusta mucho Claro En Europa En el caso del chamamés Se emparenta Mucho con la pasión Y la energía Que tiene la música flamenca Por ejemplo Entonces llama mucho La atención Lo que es El ritmo chamamecero El ritmo del chamamés Eso capta mucho Al público cautiva Al público europeo Y bueno Sin dudas Que esto A medida que se vaya reactivando No solo Los lugares De música Sino también Los diferentes Espacios Abiertos Los festivales En Europa Hay muchos festivales También Como aquí Como en Argentina Claro, claro, claro Y bueno A medida que Que toda esta situación Vaya cambiando Y mejorando Esa gira Se llegará a concretar Sin dudas Así es Rodrigo Zamudio Te manda muchos saludos Felicitaciones por el invitado Allí está Constanza Massín Está escuchando desde Perú Es una argentina Que vive en Lima Te envía muchos saludos Que bueno Un beso grande Constanza Donde está César Ambrosio Está escuchando Desde DF Allá El Distrito Federal En México Y acota algo Porque siempre Es un oyente habitual Que Y esto siempre lo menciona Pero bueno Ahora dice Tengo un chame Cero de ley Hay una similitud En cuanto a sentimiento A forma de decir Y algunos dejos Que tiene el chame Con la música El norte de México No sé si Sí, claro Sí, sí, sí Con la música mexicana Sin dudas Sin dudas La música mexicana Que dicho sea de paso Me encanta Muchas de ellas Están en el mismo compás Del chamamén Seis por ocho Y los vientos Y bueno Es un estilo El acordeón Sin dudas Los dúos Los dúos Realmente Es una música riquísima Una cultura Extraordinaria Con muchas pasiones Que sin duda Se emparenta mucho A nuestra cultura Correntina Hay gente de todo lado Bueno Gente que suele Estar escuchando El programa Entre Mate y Mate Hoy Toto El Barracín Desde Overay Ya nos vamos a conectar A Misiones Pero bueno Gente Una buena opción Para recorrer La música litoraleña Este viernes Entonces Estaremos a partir De qué hora Querido Mariano A partir de las 21 21 horas 21 horas Mira que linda hora Para pasarla muy bien Aquí en Corrite 39 56 Cava Y va a ser un tiempo De reencuentro Justamente ¿No querido Mariano? Así es Es un reencuentro Muy esperado Muy anhelado Durante todo este tiempo Fueron un poco más De dos años Claro Que estuvimos ahí En la gatera Esperando Por vivir este momento Realmente Es asombroso Es asombroso Poder volver Al escenario Volver a los conciertos Y volver al contacto Con nuestra gente Total Totalmente Y bueno No se pierdan Una de las Guitarras exquisitas Que en este momento Está produciendo La provincia Y que tiene Bueno Esto que estábamos comentando Recién Una dimensión internacional Una proyección Que a todo el mundo Les va a encantar No se lo pierdan Y nos vamos Justamente Con este tema Este tiempo de reencuentro Este Del querido aquí Mariano Maciel Va Interpreta ahí En la guitarra Un video Muy bueno Que les pedimos A todos Suscríbanse ¿Cómo te ubicamos En las redes? El canal de YouTube Estás como Mariano Maciel Mariano Maciel Música Mariano Maciel Punto Música En todas las redes sociales Y plataformas Digitales Querido Mariano Un placer verte de nuevo Y siempre Gracias a que ha bienvenido Un placer enorme Omar Y felicitaciones Por la radio Por todo lo que haces Que es tan importante Y tan vital Para nuestra música Abrazo grande Un abrazo grande Gracias Ahora En todas las plataformas Todas las redes Tenés la oportunidad De publicitar En nuestros contenidos Audio Video Gráfica Streaming Escribinos A info Arroba Radio Tupac Punto com Punto ar Radio Tupac Tu mejor opción Un placer Tupac Tupac Un placer Tupac 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 Número Gracias.